Yo sé que tú confieres la pena que hay en ti Estando yo a tu lado, viajaba mi sufrir Serás lo que tú quieras, la culpa tendrá Pero mi alma desperta, te espera una vez más No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos No sé cómo he podido esperar, dicha de resistir Yo vivo, tú lo sabes, te esperas, te esperas No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar, dicha de resistir Yo vivo, tú lo sabes, te esperas, te esperas Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti Gracias. 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 Sin querer yo he llegado al lugar tan recordado. El otoño con su tristeza tiende un manto de melancolía. Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados y también sus bellas promesas solo quedan unas hojas viejas. Sin querer yo he llegado al lugar tan recordado. El otoño con su tristeza tiende un manto de melancolía. Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados y también sus bellas promesas solo quedan unas hojas viejas. Gracias. 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 Gracias.